... ...en el banquillo. En cuanto a la selección nacional de Uruguay, esta es coordinación con el número uno Arviza con el número dos Aguirre Garay con el número tres Gutiérrez número cuatro Alzueta, número cinco Dorta, con el seis Montero, el siete Benguechea, ocho Moas, nueve Fonseca, diez Francescoli, once Poyet, con Ferro, Canal, Stais Otero, Delgado, Recova y Silva en el banquillo con Héctor Núñez. Los hombres más importantes los más conocidos de Uruguay, evidentemente Poyet, Gustavo Poyet, el jugador del Real Zaragoza, que vuelve a la selección de la mano de Héctor Núñez Enzo Francescoli, uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol uruguayo que ahora a sus 33 años después de haber jugado en Europa, en el Racing de París, en el Cagliar y en el Torino ha vuelto al River Plate y ahí tienen Arsenio Iglesias, el entrenador del Deportivo La Coruña viendo hoy con mucha más tranquilidad del habitual en su campo de Riazor un partido Les hablaba de Francescoli, les hablaba como no del capitán, ahora uruguayo nada más y nada menos que Pablo Bengoetxea el hombre que estuvo durante algunas temporadas en el Sevilla, ahora en el Peñarol de Montevideo y como no, Daniel Fonseca, ahí tienen a Gustavo Poyet, Daniel Fonseca sin duda alguna la estrella en este momento más importante del fútbol uruguayo, el delantero centro del Roma, son como digo sus hombres más importantes cuando va a comenzar el partido, acaba de poner la pelota en juego el equipo español y ahí hemos visto a Donato que va a ser el hombre que va a jugar inicialmente por delante de la defensa española está jugando Belsue en la banda derecha, ahí tienen a Héctor Núñez un hombre que ha hecho prácticamente casi toda su carrera futbolística como jugador y entrenador en España y ahí está Fernando Hierro que junto a Belardo forman el tándem central y al corta como lateral izquierdo ahí está Pizzi recibiendo ese balón Pizzi ha jugado para Donato Fran Fran ha querido volverla Pizzi cayó Pizzi ante Gutiérrez el balón termina en poder de Arviza así pues como nos decía Clemente la defensa de España en cuatro hombres a la derecha Belsue en el centro Hierro y Abelardo en la izquierda al corta por delante de ellos Donato con Goicochea Hierro Fran Sergi en la banda izquierda y Pizzi ahí saque de banda favorable a Uruguay va a sacar el lateral derecho al zueta juega al zueta para Dorta de nuevo al zueta a punto de llevarse la pelota ahí Fran se adelantó Donato Donato es quien se ha hecho con el balón continúa Donato ha quitado el balón Aguirre Garay uno de los jóvenes jugadores este de Peñarol que ha incorporado Estor Núñez intentaba Julen Guerrero se ha ido muy bien Julen ahí Pizzi que bien ha salvado la Pizzi ahí entre dos hombres la pelota se la lleva finalmente Pizzi y el gol para España acaba de marcar España el primer gol en el primer minuto del partido su primer gol como internacional español de Juan Antonio Pizzi que trabajo le costó que bien peleó ahí la pelota por dos ocasiones ahí vemos ya la última cuando la se la lleva ante Aguirre Garay y bate muy bien a Claudio Arbiza observen ahí como entre tres hombres se lleva la pelota y Pizzi marca el 1-0 primer minuto de partido y primer gol como internacional de Juan Antonio Pizzi que debutó frente a Finlandia en Málaga el pasado mes de noviembre y hoy ha conseguido su primer gol como internacional en su segundo partido con la selección española se ha llevado la pelota Gutiérrez juega para Aguirre Garay le está pidiendo a Aguirre Garay y Dorta ha preferido jugar con Pablo Bengochea le presiona Fran juega ahora con Montero el jugador de la Atalanta italiano el lateral izquierdo uruguayo ha dejado Dorta para Gutiérrez el lanzamiento de Gutiérrez busca Fonseca Donato y Bengochea Fonseca llegó Abelardo el balón termina en poder de Zubizarreta envía Zubizarreta hacia Fran ha cortado ahí Dorta Montero Montero para Gutiérrez de nuevo Dorta el hombre que más se mueve el centrocampista del Peñarol de Montevideo en esa zona central cuando Aguirre Garay ha controlado ese balón para Dorta quiere jugar Dorta ahí con Moas no ha llegado la pelota si le llega a Guerrero Guerrero Aguirre Garay es quien ha cortado y envía para Francescoli primera intervención de Enzo Francescoli Bengochea se adelanta Moas el balón Moas y Belsue el centro de Moas la pelota es para Zubizarreta se anticipó Zubizarreta en ese balón que se lleva ahora Fran está desbordando bien España jugando con velocidad en estos primeros instantes Goicochea frente a el Montero ha tocado Montero el saque de banda para la selección española juega Uruguay también con cuatro defensas en línea Alzueta Aguirre Garay Gutiérrez y Montero por delante de ellos dos volantes Dorta y Moas jugando lo intenta de nuevo Goicochea ante Montero primer córner favorable a la selección española simplemente siguiendo de pie estos primeros minutos de partido y va a lanzar el córner Fran se adelantan Abelardo y Hierro los dos centrales españoles hay ningún jugador español el balón ha ido directamente a las manos de Arbiza Claudio Arbiza jugador del defensor de Montevideo traspasado ahora al Olimpia de Paraguay cuando juega Poget deja Poget para Bengochea Francescoli intenta salir Montero ahí va no ha llegado Montero demasiado fuerte el envío de Francescoli no llegó el lateral izquierdo Paolo Montero hombre que juega en la segunda división italiana va a sacar Belsue Belsue para Hierro Hierro Abelardo está jugando España en su banda izquierda lo mismo que jugó en Bruselas con Alcorta de lateral y Sergi por delante Gutiérrez y Pizzi ha habido falta de Gutiérrez Álvaro Gutiérrez no el central Gutiérrez que fue muchos años central internacional de Uruguay y jugó en el Logroñez pero no tiene nada que ver este Álvaro Gutiérrez este que vemos que está marcando a Pizzi ahora juega Donato Donato para Belsue Gelsue Fran que bien se ha llevado la pelota ahí Fran Fran Goitochea la posición es correcta y de nuevo córner segundo la pelota salió el señor Atanas Ouzonov que es el colegiado búlgaro que dirige este encuentro ha señalado el segundo córner para la selección española seis minutos de juego gana por 1-0 el equipo español juega Fran ha saltado Gutiérrez más que hierro el balón es para Guerrero abre Guerrero a Sergi y había fuera de juego no de Sergi sino de Pizzi intenta Sergi ha hecho falta a Bengochea ahí vemos la posición de Pizzi fuera de juego posicional cuando se va a Fonseca a Alcorta le derribó en falta falta de Alcorta a Fonseca Daniel Fonseca está llamando el colegiado y le muestra la tarjeta amarilla estaba intentando evitarla Alcorta ahí vemos la entrada por detrás de Alcorta primera tarjeta del partido esta de Rafa Alcorta por la falta a Daniel Fonseca hombre peligrosísimo un extraordinario jugador con apenas todavía 25 años el propio Fonseca es quien va a lanzar golpeó en Fran el balón intenta llegar Fran y Dorta ha atacado Fran ha habido falta de Dorta de Diego Dorta este hombre de 23 años y ahí tienen Héctor Núñez en el banquillo cuando Amavisca ha salido a hacer ejercicios de calentamiento ha mandado Clemente a Amavisca a hacer ejercicios de calentamiento y está fuera de juego ahora Pizzi va a sacar Gutiérrez juega Gutiérrez para Aguirre Garay este para Dorta siempre es el hombre que viene ahí delante de los dos centrales a buscar los balones tocó ahora Montero Montero hacia Fonseca corta Abelardo el balón es para Fran jugó Fran hacia Belsue hace bastante viento aunque el campo no parece afectado por la intensa lluvia que ha caído en Coruña entre ayer y hoy si se va a ver afectado los lanzamientos de balón por el fuerte viento racheado que hay en este momento hay saque de banda favorable a la selección de Uruguay va a sacar Montero intentaba irse Francescoli de nuevo el saque de banda es favorable a los uruguayos y otra vez Montero es quien va a sacar Francescoli del Sue es quien ha cortado toca Goicochea para Guerrero le quitó el balón Moas juega Fran abre bien Fran a una zona más despejada donde ha recibido al corta al corta con Ben Gochea el balón es para Sergi Sergi a Fran no va a llegar demasiado fuerte ahí en este tipo de balones en este tipo de pases es donde se va a notar el el viento le ha hecho el relevo Sergi a Fran va a sacar a Arbiza ha tocado Guerrero el balón es para Fonseca Guerrero se lo quitó juega con Hierro de nuevo Julen Guerrero con la pelota juegan los uruguayos con la defensa muy adelantada se ha salido ha ido el balón fuera el saque de banda para Uruguay Juan con su defensa muy adelantada los dos centrales Albirre Garay y Gutiérrez de ahí que Pizzi esté muchas veces rondando el fuera de juego ha cortado Fran antes que la pelota llegara Ben Gochea al corta al corta para Sergi ante él Alzueta de nuevo al corta vendió al corta para Zubizarreta toca Pizzi Donato ahora juega con Belsue Goicochea Guerrero ha jugado muy bien ahí en pared los dos ya no pudo salvar a Montero Goicochea y es falta favorable al equipo español va a sacar Belsue que se va a encontrar en muchas ocasiones con su compañero de equipo Poyet en esa banda en esa zona toca Donato busca Pizzi Pizzi el remate de Pizzi el mismo va a intentar llegar ha llegado bien pero ya desequilibrado no ha podido rematar ahí Pizzi y ha provocado Goicochea al tercer córner cada acción de Pizzi ahí en el área primero su remate de cabeza y luego intentó llegar no pudo al segundo balón va a sacar Arbiza el balón de Arbiza lo ha tocado Poyet Francesco le da ahí fuera de juego el árbitro dejó seguir y ha cortado bien ahí ahora Fernando Hierro ante Francesco Montero pero hubo falta de Belsue ahí se disculpa Belsue ante Montero y hay cinco hombres de Uruguay entre ellos el central Gutiérrez con Moas Poyet con Seca y Francesco esperando ese balón que va a lanzar Pablo Bengochea Bengochea el balón le queda ya Francesco y ha cerrado bien Hierro se le ha ido a Francesco y saque de puerta el árbitro muy encima del colegiado búlgaro Uzunov y aunque Francesco le reclamaba a córner no lo indicó evidentemente no debió ser porque él estaba muy cerca juega al corta ha intentado enviar hacia Fran llega antes Aguirre Garay Aguirre Garay es quien ha despejado el balón es para Sergi Sergi despejó ahora Gutiérrez Abelardo se elevó por encima de Fonseca Bengochea hay falta de Guerrero a Bengochea hay tarjeta amarilla para Guerrero la presión que está intentando hacer España ahí en la zona de medio campo provoca acciones como estas que ya le ha costado al equipo español esta tarjetolina a Guerrero y otra aunque en circunstancias diferentes al corta Uruguay es un equipo sobre todo de medio campo para adelante técnicamente muy bueno ahí el toque ese de Francescoli no se percató de esa posibilidad Fonseca es también ese Francescoli y Pulisarreta que ha enviado el balón fuera y va a haber un cambio ¿qué? de balón bueno tendrá que autorizarlo el árbitro ahora sí ya lo autoriza porque nos llamamos de cambio había estado calentando a Mavisca pero ha vuelto a sentarse así pues lo que se ha cambiado es el balón gana España por un gol a cero minuto 14 del primer tiempo el gol lo marcó en el primer minuto Pizzi Guerrero goycochea Pizzi aguantando bien ahí a Gutiérrez entró muy bien Guerrero está Fran también llega Sergi hacia Sergi va la pelota Sergi con Ben Gochea el balón terminó en poder de Arbiza está llegando bien Sergi a esos balones tiene detrás al corta en el lateral ahí vemos de nuevo la jugada saltan Sergi y Ben Gochea y el balón sin ningún problema para Arbiza es Moas Moas juega con Gutiérrez Francescoli Francescoli para Moas Aguirre Garay Francescoli empezando a dejarse ver un poquito más ya Francescoli el lateral derecho al tueta con al corta la pelota en poder de Aguirre Garay Francescoli juega con Alzueta el centro de Alzueta lo ha cortado Fernando Hierro y ahora es Donato quien juega para Sergi están muy aflotonados todos los jugadores como ven ustedes ahí en la zona central del campo y el saque de banda es favorable al equipo español España intenta abrir el partido el campo con Goicochea muy pegado a la banda derecha y Sergi a la izquierda el juego se desarrolla bastante ahí hay muchos en la zona central abre ahora Donato para Belsue Guerrero Guerrero ha dejado muy bien ahí que bonita la jugada entre Guerrero y Goicochea Guerrero no llegó Fizzi lo desequilibró Alzueta cuando los dos intentaban llegar a ese balón lo más bonito ahí la jugada entre Guerrero y Goicochea ahí ese toque entre ambos observen ahí cuando va a intentar el desmarque Fizzi choca con Alzueta y el balón se lo lleva al guardameta Arbiza Fonseca y Alcorta el balón es para Abelardo Hierro intentan Uruguay acompañar a Fonseca fundamentalmente con ahí fuera de juego con Francescoli un hombre que está entrando muy poco hasta ahora en juego es Poyet ahí está precisamente Gustavo Poyet ahora con el balón mientras vemos la posición de fuera de juego de Fizzi ha dejado Poyet ese balón para Gutiérrez Aguirre Garay Fonseca y Abelardo hay falta de Abelardo conscientes del peligro que tiene Daniel Fonseca los marcajes son muy severos cuando intenta venir a por el balón a cargo de Abelardo y Alcorta Francescoli Francescoli Fonseca Fonseca le han cerrado bien la línea de disparo ha sacado Donato para Pizzi la acompaña Goicochea espera Pizzi cambia bien a la posición de Fran Fran con la pelota cambió bien ahí Fran a la posición de Goicochea Goicochea y Montero el balón de Goicochea fuera una jugada ya muy habitual en él esos centro chut de Goicochea muy cerrados en este caso un poco desviado se le ha ido a Goicochea el balón sigue acumulando en la zona central Uruguay gracias a todos los hombres lo vamos a ver ahí ahora cortó Donato Gutiérrez Guerrero Fran Fran no pudo controlar Guerrero y es Ben Goicochea quien envía para Fonseca atención Fonseca ahora muy rápido y que bien le salvó a Zubizarreta que golazo de Fonseca ahí ha dejado muestra de su enorme calidad Fonseca era dificilísimo ese remate que ha hecho el uruguayo que espléndido gol minuto 18 se le fue por velocidad a Abelardo y como se adelantó observen ahí el pase espléndido como se le va y con la pierna cambiada puesto que el esturdo ahí se anticipa a la salida de Fonseca y aunque lo intenta no puede llegar Fernando Hierro espléndido el gol de Fonseca espléndido de nuevo ahí lo vemos el gol de Daniel Fonseca que acaba de empatar el partido en el minuto 18 ya en minuto 19 empate a uno en el marcador el sorprendente y rápido gol de la selección española en el primer minuto no preocupó no pareció preocupar demasiado a los uruguayos son hombres acostumbrados al juego al juego de alta competición y no llevan prisas como ven ustedes son hombres que les gusta tocar el balón en la zona de medio campo técnicamente muy buenos y que esperan siempre el momento más oportuno tienen algunas dificultades en los centrales Abelardo ahora que anticipó a Fonseca y envió su bizarreta para Belsudo prácticamente los dos disparos a puertas que ha habido se han convertido en gol apenas lo demás han sido algunos centros Hierro juega Hierro con Alcorta ahí se cierran mucho los uruguayos se le dejan a Fonseca arriba Fran Donato el disparo espléndido Donato se fue ligeramente fuera extraordinario ahí Donato observen el durísimo y bien buscó bien ahí el disparo Donato luego el efecto lo abrió empate a uno en el marcador 20 minutos del primer tiempo y bueno España está teniendo bastantes dificultades sobre todo para llevar balones en buenas condiciones arriba ahí los uruguayos se repliegan muy rápidos arropan muy bien a su defensa y a su guardameta y si España solo cuando lo hace con velocidad ha logrado descolocar a esa defensa Montero Montero para Poyet Bengo Echea moviéndose por todo el campo el capitán de Uruguay Moas Moas y Donato ahí le falta Bengo Echea de nuevo con el balón Bengo Echea quiso jugar con Fonseca ha cortado Hierro Guerrero con Montero de Icoea Hierro cambia Hierro a la posición de Alcorta Alcorta para Fran no llegó Fran tampoco Alcueta si Aguirre Garay son jugadores en los centrales que es una tradición muy uruguaya altos fuertes un poco toscos cuando Montero intenta llegar allí con Goico Echea ahí saque de banda balón para la selección de Uruguay de nuevo ahí Héctor Núñez ha cortado Hierro envió de nuevo el balón fuera es para los uruguayos estaba muy de acuerdo Fernando Hierro con la decisión del señor Ouzonov y ahí está Fonseca de nuevo en acción duda alguna en este momento el mejor jugador de Uruguay y le falta un hombre arriba que le puede acompañar también peligrosísimo por lesión no ha podido venir Rubén Sosa ha salido la pelota el saque de banda de nuevo el balón es para los uruguayos hay falta ahora favorable al equipo español la falta ha sido de Francescoli juega Donato Donato para el corta ahí como van a presionar los uruguayos ahora si están yendo mucho más arriba y Hierro ha entregado esa balón a Francescoli afortunadamente no pudo controlar el veterano jugador 33 años Francescoli dando ya sus últimos toques de calidad y de juego en el River Play argentino de donde salió para venir a Europa y a donde ha vuelto esta temporada Alcorta Donato frente a El Poyet Fran Fran hacia Pizzi ha cortado Gutiérrez el balón es para Goitochea se adelanta Belzue ahí va Belzue en centro para Guerrero ahí esa bolea Fran no ha llegado Donato el balón golpeó en Dorta ahí sale Dorta Abelardo con Francescoli que lleva Dorta están barrileando el partido ahí ahora Guerrero se ha recuperado la pelota Pizzi Fran Fran la ha caído el verde nuevo es muy difícil es muy difícil porque se lo echan enseguida encima los uruguayos el partido se le ha complicado un poco a España había salido muy bien pero poco a poco se están haciendo con el balón y con el control los uruguayos ahí cuando tienen el balón sin prisas como en esta ocasión Bengochea Bengochea y Francescoli se cambian en esta en este tipo de acciones no llegó a controlar ahí Poyer Guerrero Guerrero se lleva Francescoli Fonseca demasiado largo ahora el balón de Francescoli hacia Fonseca juega de nuevo la selección española ya ha perdido insisto ahí el control sobre todo en la zona de medio campo a veces demasiado arriba Guerrero demasiado arriba Fran muy abiertos Goicochea y Sergi demasiado para Donato ahí en la zona central Belsue Goicochea Goicochea para Guerrero un poquito fuerte un poquito fuerte le dio tiempo a llegar a Arbiza y de nuevo es Pablo Bengochea quien tiene el balón Bengochea para Moas Montero Gutiérrez esos no tienen ningún problema ni Gutiérrez ni Aguirre Garay se complican la vida cuando es Alcorta ahora quien lleva el balón Alcorta Fran Fran y Aguirre Garay le ha hecho falta Tandonato y Fran preparados para efectuar el lanzamiento de la falta Bengochea ganándose una tarjeta evidentemente una y otra vez no se le puede estar indicando que se retrase que se retrase sin hacer caso al árbitro o retrasándose un pasito en cada acción otra Fran para Donato todo el balón en Bengochea y es corner tercero para el equipo español todavía no ha lanzado ninguno Uruguay desde esta banda va a ser Julen Guerrero desde la otra hasta ahora los había hecho Fran y el guerrero que ha sacado para Fran Can Pizzi el balón se le ha ido fuera a Arbiza y de nuevo es corner el cuarto saque de esquina para el equipo español le vemos de nuevo la jugada el centro de Fran y como Arbiza se sale del campo con el balón ahora le ha quitado prácticamente a Hierro la pelota de la cabeza Donato que bien lo hizo que bien lo buscó ahí Donato no está teniendo fortuna en los dos remates que ha hecho se le han ido fuera pero muy bien muy inteligente ahí Donato observen el balón estaba fuera de la portería Arbiza lástima que se le fuera un poquito desviado como en su disparo anterior la jugada en el minuto 27 del primer tiempo sigue el empate a uno en el marcador al corta la pelota se quedó a mitad de camino entre Sergi y Fran el saque de banda para los uruguayos va a sacar el lateral al zueta ha cortado Sergi el balón es para Fran Fran Guerrero buena posición de disparo fuera hacen bien en intentarlo ahí los jugadores ahora Guerrero antes lo hizo Donato no es fácil llegar siempre en buenas condiciones dentro del área observen seguidas se echaban tres jugadores encima evidentemente Uruguay es una selección que está intentando recobrar su prestigio y su sitio en el fútbol mundial del que se ha visto apartado en este paseo de campeonato de los Estados Unidos el mundial de Italia ahí está de nuevo Fonseca de nuevo Fonseca que bien ha salvado ahora Zubi que bien ha salvado porque las apariciones de Fonseca son muy contaditas pero siempre con muchísimo peligro que como la que llevaba ahora ha sacado Donato Fran 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 para Sergi va a intentar llegar no puede demasiado pero que balón ha sacado Zubizarreta aquí lo vamos a ver de nuevo le venía mal con la pierna cambiada pero que mano ha sacado ahí Zubizarreta minuto 29 ante Fonseca qué maravilloso jugador Daniel Fonseca un jugador que se hizo en el Nacional de Montevideo un clásico uno de los dos clásicos de Montevideo Nacional y Peñarol cuando juega Hierro Hierro para Belchue Belchue Pizzi Pizzi aguantó bien ahí a Gutiérrez fue el cochea cortó Montero saque de banda balón para España Donato Donato fuera de juego de Pizzi tardó un poquito el juez de línea en levantar la bandera estaba como siempre ahí en la línea un poquito dudoso y ahora era correcta la posición de Pizzi como vemos aquí no estaba fuera de juego Pizzi pero evidentemente no fue eso lo que apreció el colegiado juega de nuevo Uruguay ha indicado falta de Abelardo el colegiado Usonov falta a Dorta a Diego Dorta ahí vemos la jugada aunque intenta evitar el contacto ahí a Abelardo la impresión que sí le derribó aunque luego intenta una vez que tiene colocado su pie intenta evitar la falta va a lanzar Pablo Bengochea es un hombre muy peligroso como recordarán desde su paso por la Liga Española aunque está bastante lejos ahí a Bengochea directamente fuera un hombre que colocaba muy bien las faltas pero un poquito más cerca aquí tenía que aplicar muchísima fuerza al lanzamiento nos acercamos al minuto 32 de este primer tiempo sigue el empate a uno en el marcador en Riazor entre España y Uruguay juega Abelardo para Hierro Hierro que ocupa hoy su posición la misma posición que en el Real Madrid cuando hasta ahora en la selección siempre había jugado casi siempre en el medio campo va a sacar Aguirre Garay para Francescoli Donato Aguirre Garay vamos a ver quién echa el balón al suelo al Fueta es Sergi 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 que lleva al Fueta que le va a ir bien Fran y el saque de banda ahora es para los Uruguay y ahí están ya los hombres del banquillo español saliendo a calentar cuando Sergi ha robado ese balón continúa Sergi y ahí de nuevo saque de banda para la selección española ha quedado Sergi en el suelo ha recibido un golpe Sergi vamos a verlo ahí ahí debió ser cuando se cruza Dorta va a sacar ya Alcorta para Fran ha sacado Pollet Alcorta quiso regatear Alcorta a Pollet no lo consiguió Fonseca Fonseca no pudo controlar Pollet recupera al equipo español el balón ahí están Boros Luis Enrique Cañizares a Mavisca Losada y Nadal del Sue Coicochea ha quitado el balón Montero Bengochea Fonseca maravilla el jugador Fonseca para Dorta Francescoli Dorta Montero moviendo muy bien Uruguay poco a poco ha ido de menos a más la selección uruguaya que sabe ser un equipo fuerte cuando es necesario pegajoso en los marcajes técnico en muchos instantes y luego tiene esos brillos de calidad en hombres muy concretos que le dan ese altísimo nivel ha cortado Sergi Donato de nuevo Sergi llega Sergi con Abelardo Abelardo para Hierro error ha entregado a Francescoli Bengochea Bengochea y no pudo salvar Tuduz Arreta el segundo para Uruguay el error en la defensa el error de Abelardo lo ha aprovechado Bengochea a los 34 minutos para adelantar a Uruguay en el marcador ahí vemos el balón que le da Francescoli a Bengochea aunque toca ligeramente Juiz Arreta no lo puede desviar otra vez más el segundo gol de Uruguay marcado por su capitán Pablo Bengochea ha dado la vuelta al partido Uruguay aprovechando como consecuencia de su presión sobre las defensas el robo de ese balón tras el error de Abelardo gana Uruguay por 2 a 1 y hay falta Sergi Depoje juega Donato Donato Sergi Fran Fran de nuevo para Donato oh que balón no ha llegado Julen Guerrero ahora intentan de nuevo se ven la cantidad de jugadores 6 encima era difícil ha quedado en el suelo Arbiza ahí parecía que Donato podía tirar y lo que buscó fue un envío más apízica de Guerrero ahí golpeó imaginamos de forma involuntaria Guerrero a Arbiza que es quien continúa ahora en el suelo Arbiza que insisto acaba de ser traspasado al Olimpia de Paraguay del defensor vemos de nuevo la jugada y ahí es cuando se produce el choque con Guerrero y el juego parado minuto 36 casi ya 37 del primer tiempo gana Uruguay por dos goles a uno a España afortunadamente ya parece que se recupera el guardameta uruguayo mientras los suplentes que tiene Clemente siguen haciendo ejercicios de calentamiento pero no es probable que haga ningún cambio el seleccionador hasta comenzar la segunda parte va a sacar Aguirre Garay ha controlado Belsué Belsué hacia Guerrero Guerrero y Gutiérrez el saque de banda es favorable al equipo español son los hombres más contundentes y más impeditivos los números 2 y 3 Albirre Garay y Gutiérrez los dos centrales de Uruguay al rizo de los hombres si buscan tocar y mover el balón cuando ha habido falta ahora de Moas su carrera profesional la desarrolla en Argentina en el Independiente ha jugado también en América de Cali va a sacar gol y cochea la falta Hierro Abelardo Kichi Guerrero Montero Hierro vamos a ver si puede salir ahí ante Gutiérrez ahí saque de banda para el equipo español va a sacar Sergi Donato de nuevo para Sergi y otra vez el saque de banda el balón golpeó en Alzueta es para Sergi Sergi, Fran Pizzi Fran el balón ha golpeado en Moas saca Dorta lo pudo Fonseca ahora defendiendo hasta Fonseca en estos últimos instantes del primer tiempo 39 minutos 6 para el final de la primera parte gana Uruguay por 2 goles a 1 el balón es para Hierro con la impresión con la impresión que España se siente un poquito huérfana en su medio campo Hoy con Fernando Hierro en la defensa Reitochea del Chue Fran Donato ha cortado Poyet el balón para Francescoli lo recupera de nuevo Fran hay espacio aquí ahora al corta para Sergi el balón de Sergi se lo lleva Poyet ha salido bien Poyet ahí ahora cortó bien al corta Donato Goicochea siempre Montero encima de él muy encima Francescoli se lleva ahí ante Belsué Montero Francescoli Belsué el palco muy claro ahora de Belsué cubrió muy bien ahí Francescoli con el cuerpo la pelota protegió muy bien ahí y produjo la falta el 3 en el campo va a sacar Benguechea ya hemos superado el minuto 40 del primer tiempo ha cortado Goicochea ese balón solo arriba es Tapichi Sergi le quitó el balón Moas se lo lleva Alzueta al corta el que ha enviado fuera de banda balón para los uruguayos envía a Virregaray para que saque Alzueta Francescoli Francescoli Dorta lo quitó el balón Fran y lo hizo falta juega ya Sergi para Hierro Alcorta Fran le quitó el balón en falta ahora Dorta va a sacar Alcorta bueno con Fernando Hierro de nuevo Alcorta Fran Fran para Sergi el balón de Sergi y córner quinto para la selección española quinto córner para España ninguno ha lanzado Uruguay tienen a Arsenio siguiendo el partido en la misma pista del estadio de Riazor va a sacar Guerrero Guerrero despejó Aguirregaray el balón es para Belsué Coycochea tocó en Fonseca finalmente a las manos de Arbiza Coycochea con Bengochea Gutiérrez Gutiérrez el error ahora de Gutiérrez lo salva Bengochea que había corrido tanto mientras estuvo en el Sevilla todas las temporadas que estuvo en el Sevilla Pablo Bengochea estaba fuera de la selección nacional durante mucho tiempo de la selección nacional uruguaya y ahora lo ha recuperado tras su vuelta al fútbol uruguayo al Peñarol lo ha recuperado Héctor Núñez y nada más y nada menos que le ha dado el brazalete de capitán ha saltado hierro por encima de Francesco Lee toca Belsué y saque de banda para los uruguayos faltan dos minutos para el final del primer tiempo sigue el 2 a 1 favorable a Uruguay y ahí ven ustedes la lluvia que vuelve a caer sobre la coruña Francesco Lee Donato ahora el balón es para el equipo español Hierro juega Hierro con Alcorta Alcorta de nuevo para Hierro Belsué ha cortado Gutiérrez ahí saque de banda de nuevo para el equipo español estamos en los últimos instantes del primer tiempo Fran juega para Donato Donato cambia para Alcorta Sergi con la excepción de Fonseca y Francesco Lee todos atrás Guerreros le quedó el balón Pichi demasiado fuerte no pudo llegar Fran un poquito acelerado ahí en esos últimos metros juega la selección española pero la verdad es que ahí le dan muy pocos espacios a Uruguay y tienen que mover con demasiada rapidez a veces el balón y ahí se producen esas improvisiones cuando hay saque de banda ahora para Uruguay los uruguayos una vez que han dado la vuelta al marcador se dedican a controlan aún más el partido tratan de controlarlo ese choque ahí entre Francesco Lee y Abelardo hubo falta de Francesco Lee juega ya Abelardo para Frank que está intentándolo por la derecha por la izquierda por el centro y por las bandas se ha cumplido ya el minuto 45 correspondiente a la primera parte Sergi Sergi hacia Donato se hace con la pelota Aguirre Garay Poyet adelante está Fonseca hacia el balbalón que ha cortado Belsué Fran Donato Abelardo Belsué Belsué y Goicochea con el Montero Donato le presiona Dorta Fran y falta de un cierre ahí no tiene ningún rubor los uruguayos sin hacer las faltas ni ningún problema va a sacar Donato Guerrero Pizzi y Abelardo están de todos adelante han ido los tres intenta llegar Sergi no puede saque de banda para los uruguayos ya 46 minutos España que empezó muy bien poco a poco ha ido perdiendo el control del partido y el dominio ha ido perdiendo el balón y está jugando un poquito más al ritmo que marcan los uruguayos en cualquier caso como le decíamos al principio España está experimentando unas cosas diferentes unas posiciones nuevas unos movimientos nuevos en el partido de hoy y vamos a ver luego como sale en la segunda parte parece que no ha ido demasiado bien esta primera esas modificaciones cuando Pizzi ahí tiene el balón Pizzi el disparo fuera se le fue un poquito de nuevo desviado el disparo eso sí que no han tenido fortuna ni Pizzi ni Donato ni tampoco Julen Guerrero ya dos minutos sobre el tiempo minuto 47 y ahora sí el señor Ouzonov indica el final de la primera parte a la que llegamos con este marcador dos goles a uno favorable a la selección de Uruguay una selección que está reivindicando su nombre en esta gira europea en este primer partido y que evidentemente ha mostrado muy buenas maneras además de los extraordinarios jugadores que tiene vamos a devolver la conexión a nuestros compañeros en Torre España volvemos al comienzo del segundo tiempo desde Riazor en La Coruña de la selección española Donato un momentito José Ángel Donato mucho Uruguay mucho Uruguay nos está gustando y está dominando a España la verdad que está un partido muy difícil estaban jugando con mucha gente allí atrás en mi espada dos jugadores pero creo que así pues ha hecho todos los cambios todos los cambios los ha hecho Clemente ahí tienen a Nadal así pues Amavisca por Sergi Cañizares por Zubizarreta Luis Enrique por Goico Echea ha entrado por Pizzi Losada cuando va a comenzar el segundo tiempo Los Ángel Sí, Quique Solamente unas palabras al señor Héctor Núñez porque empieza ahora ¿Muchos cambios va a hacer usted en su equipo? ¿Cómo lo ha planteado? Yo he hecho dos cambios he sacado al lateral derecho he puesto otro y he sacado al central izquierdo y he puesto a un delantero a un nueve a ver qué pasa Nos ha gustado mucho su selección Me alegro a ver si continuamos en esta línea Bueno, España hasta ahora está jugando bien empezó con un gol de ventaja fue prematuro para nosotros pero toca bien España no se rinde nunca además tiene la rapidez de ellos es muy diferente a la nuestra nosotros físicamente vamos despacio al lado de ellos Gracias Bien, pues ha entrado Silva con el dorsal número 18 en Uruguay cuando ahí está Losada intentando llegar a ese primer balón así pues para situar a España del sube Nadal Abelardo y Alcorta en defensa Luis Enrique Donato Hierro y Amavisca en el medio campo por delante Fran y Losada ahí está Hierro para Donato cuando Silva intenta llegar a ese balón es el dorsal número 18 de Uruguay también ha entrado en el lateral derecho vamos a ver quién es el hombre cuando juega Fran Fran para Belsue Luis Enrique Luis Enrique y Montero Luis Enrique juega ahí para Hierro para Uruguay espera en su campo Donato tendrá que España darle mucha velocidad mucho movimiento y rápido al balón Nadal Nadal abre para Belsue Fran Fran Losada de nuevo para Fran Gustavo a posición de tiro fuera se le fue el disparo a Fran había buscado ahí una buena posición de tiro al balón que le dejó Losada pero se le fue desviado ha quitado Uruguay a Gutiérrez que ha entrado con el dorsal número 14 Taiz en el lateral derecho Taiz por Gutiérrez y vamos a ver quién es el hombre que se ha ido para que entre Silva cuando no puede llegar Fran a ese balón ahí está Clemente siguiendo de pie como ha hecho durante todo el así pues se han ido el lateral derecho al Zueta y el central Gutiérrez ahí está precisamente Silva el balón de Silva y Cañizares le hizo falta Fonseca a Cañizares no Silva ha sido ahora no Fonseca sino Silva el que golpeó ahí a Cañizares en el salto vamos a ver de nuevo la jugada el centro ha sido de Taiz Washington es un defensa del Peñarol de Montevideo mientras Darío Silva también es un delantero del mismo equipo ha colocado un equipo mucho más ofensivo ahora Héctor Núñez juega con Taiz de defensa derecho los centrales son Aguirre Garay y el número 8 Moas lateral izquierdo Montero medio campo Bengo Echea Dorta Francescoli y Silva bueno y Poyet quedando Silva y Fonseca adelantados se recupera afortunadamente Cañizares y vamos a ver si se puede reanudar sin ningún problema ahí vemos el choque de Silva con Cañizares juega la selección española lo hace por medio de Nadal Nadal para Donato Luis Enrique Belsue el balón de Belsue lo ha recuperado Montero saque de banda para España juega Belsue con Nadal Nadal para Alcorta le presiona Bengo Echea va a tener que jugar muy rápido la selección española porque los uruguayos en su campo se han colocado muy bien ahí y apenas les van a dar espacios Hierro Hierro hacia Luis Enrique ha tocado Montero saque de banda para la selección española Belsue cinco minutos de la segunda parte sigue ganando Uruguay por dos goles por dos goles a uno cuando Montero tiene ahí el balón ante Belsue finalmente tocó Belsue el saque de banda estaban ahí los dos jugadores intentando a ver quién era el que podía sacar la jugada favorable finalmente la consiguió Montero va a sacar Arbiza Arbiza para Aguirre Garay Moas ahora central junto a Aguirre Garay Bengo Echea a punto de perder ahí ante Amavisca y Losada despejó Arbiza y el saque de banda para el equipo español el segundo partido de Méstor Núñez como seleccionador ganó en Perú el primero Méstor Núñez que es seleccionador desde septiembre del año 94 ahí está el colegiado el señor Ouzonov Atanas Ouzonov de Bulgaria a sacar del sue a Fran Moas con él Donato corre Losada con Aguirre Garay le ha quitado bien el balón ahí Losada Luis Enrique Luis Enrique Fran Fran Losada ha llegado antes Poyet Poyet y Luis Enrique llega para el atorno el juez de línea en dita sacó de puerta la impresión que dio en Poyet el balón de Luis Enrique ahí en cualquier caso el juez de línea del árbitro dijeron que saque de puerta vamos a verlo aquí quizás se puede apreciar mejor si dio en Poyet el balón el último y saca ya Arbiza los jugadores ahí en esa zona central Hierro Hierro para Alcorta Silva se le echó encima y ahí está Fonseca frente a Abelardo Francescoli el querido dejar a Bengochea Abelardo Hierro ahí es donde tiene que aprovechar ahora la velocidad Donato Donato para Luis Enrique ahora que están tardando en bajar los uruguayos Luis Enrique el disparo fuera buscó el disparo Luis Enrique no veía fácil el desmarque de Losada tampoco el de Belsué y buscó por el disparo Luis Enrique y de nuevo todos los jugadores a la zona central del campo el realizador nos diera ahora cuando abra el plano van a ver ustedes a todos los jugadores ahí prácticamente en el círculo central ahí los tienen cuando España tiene el balón es cuando se abre Amavisca se va a la izquierda y Luis Enrique a la banda derecha cuando es Nadal ahora el que ha sacado para Belsué Coyet el que ha enviado fuera de banda ante Fran Fran y Luis Enrique Belsué de nuevo ha tocado el balón en Coyet de nuevo el saque de bandas para España ocho minutos del segundo tiempo sigue ganando Uruguay por dos a uno Fran ha enviado fuera a Montero primer córner del segundo tiempo para España lanzó cinco en el primer tiempo ninguno los uruguayos va a lanzar Fran todo Uruguay excepto Fonseca dentro de su área va a despejado Aguirre Garay ahora el saque de banda para el equipo español este es Dorta Diego Dorta jugador de Peñarol va a sacar Belsué Luis Enrique Luis Enrique Donato de nuevo para Belsué Belsué Luis Enrique lo controló ahí Luis Enrique se lleva Francescoli Francescoli se desmarca Silva y hay falta de Luis Enrique a Francescoli ahí se entretuvo demasiado había un buen desmarque de Silva Darío Silva antes que le hiciera la falta a Francescoli va a sacar Montero 23 años de la Atalanta italiano no ha llegado Fonseca tampoco Nadal el saque de puerta ahí va Cañizares el séptimo partido internacional de Cañizares ha sacado mal ahí ahora Poyet no controló fue Nadal hierro hierro hacia Mavisca ha cortado Taiz recibe Bengo Echea Taiz rapidísimo lateral derecho ante Alcorta y hubo falta de hierro no vale el saque ahí vemos cómo se iba Taiz lo derribó Fernando hierro y vio la tarjeta amarilla los hombres que están en el campo en el equipo español hierro y Alcorta son quienes tienen quienes están amonestados va a sacar Bengo Echea Bengo Echea para Montero pero ha despejado Cañizares salen hierro y Nadal hierro a Mavisca no controló ahí a Mavisca y Regaray con él y saque de banda para España deja a Mavisca para que saque al corta juega para Fran hierro Donato Donato de nuevo para Hierro le quedó un poquito de un balón a Hierro lo recupera Fran Fran para Mavisca posición correcta pero demasiado el campo está muy rápido por la lluvia ahí el bote es muy rápido como hemos visto en esta jugada se va a cumplir el minuto 12 de la segunda parte sigue el mismo marcador 2 a 1 favorable a Uruguay Bengochea el balón de Bengochea hacia Silva no va a llegar recupera el equipo español en saque de banda va a sacar al corta al corta a Mavisca Bengochea ha dejado para dejado para Dorta ha dejado para Dorta tengo Echea le quitó el balón a Mavisca quiso jugar ha cortado ha cortado Montero ha cortado Montero de nuevo Belsue Luis Enrique y Montero Belsue 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 hacia Lozada ha tocado Poyet y despeja Taiz está defendiendo Uruguay ahora sobre todo el marcador ha jugado muy bien la primera parte ha renunciado un poco más a ese juego que hizo en los primeros 45 minutos y está muy preocupada por el marcador Fran Fran para Lozada ha cortado Moas se precipitó un poquito ahí Fran era difícil el balón que intentó enviar a Lozada y él tenía espacio vuelve a estar la pelota en poder del equipo español ha sacado al corta para Cañizares Nadal continúa Nadal Nadal para Donato Luis Enrique que bien lo ha hecho ahí ante Montero Nadal de nuevo Donato Luis Enrique Luis Enrique Fran Fran para Nadal es muy difícil encontrar huecos espacios ahora Hierro abre hacia Mavisca que viene evitado al corta a Taiz a Mavisca a Mavisca hacia Luis Enrique ha cortado Montero evita Montero el córner recupera Luis Enrique muy buen Luis Enrique ahí para Donato Donato no llega a Lozada va a intentar Luis Enrique a Mavisca se le ha ido el balón se le ha ido no todo el hino levantado el balón se le ha ido el balón a Mavisca parece que tanto Mavisca como Luis Enrique le están dando un poquito más profundidad al equipo Hierro les está empujando más hacia arriba ahí en la zona del medio campo se le ha ido el balón a Arbiza en Goechea vamos a ver esa presión que hace la selección española y que le está dando prácticamente el balón en el segundo y en el tercer toque de los uruguayos saca ya al corta para Nadal Nadal y Abelardo Hierro Hierro a Mavisca a Mavisca al corta al corta el balón le llega a Hierro coja para Fran a Mavisca de nuevo Fran Fran Hierro Hierro un poquito largo para Losada muy buena la intención y el desmarque de Losada cuando va a haber un nuevo cambio en Uruguay va a entrar Álvaro Recova un joven delantero de 18 años del Danubio que ha venido ante la lesión de Rubén Sosa cuando ahí está de nuevo Fonseca Fonseca y el tercer no estaban fuera de juego estaban fuera de juego se queda esa cara de perplejidad Fonseca la verdad que Cañizares había visto la bandera y por eso se quedó no hizo prácticamente nada vamos a ver de nuevo ahí la jugada evidentemente no hay fuera de juego o al menos en esta toma da la impresión que no lo es ha cortado Moas Collet Montoro Silva Silva intenta Donato yo creo que había de falta ahí de Collet y van a entrar con el dorsal número 13 Ricardo Canals un defensa y se van Francescoli y Fonseca se van Francescoli y Fonseca y Fonseca que ha hecho cosas extraordinarias entre ellos un gol y da Fonseca la alternativa a Álvaro Recova como digo un delantero de tan solo 18 años chaval que entra con el dorsal número 17 Canals es un defensa que entra por un hombre punta como puede ser prácticamente Francescoli que juega en el medio campo el número 17 es Recova y vamos a ver donde se ha situado Canals en la zona central del medio campo cuando es Silva ahora quien lleva el balón Recova de bonitas maneras acaba de poner en esa acción este chaval que juega en el Danubio ahí lo vamos a ver pero bien se lleva ahí el balón ante Hierro cuando hay falta ahora de Torta juega Fernando Hierro Hierro para Belsube no llega ahí saque de banda para los uruguayos va a sacar Montero Montero hacia Poyet con el Nadal se le ha ido el balón a Poyet ahí el viento vuelve a crear problemas a los jugadores y entre tanta nube y lluvia como ven ahí aparece la luna sobre el cielo de la coruña ha dejado de llover afortunadamente cuando es Belsube quien lleva la pelota 19 minutos se van a cumplir de la segunda parte sigue ganando Uruguay por dos goles a uno a España Abelardo Abelardo a Mavisca más adelante está Alcorta también losada ha jugado a Mavisca hacia Alcorta Abirregaray como pudo sacó esa pelota que va a Mavisca en el suelo tiene Fran la pelota no puede pasar Fran entre los dos jugadores y a Mavisca medio cojeando que se ha incorporado cuando Donato se ha anticipado a ese balón Abelardo ha cortado Alcorta el balón se lo lleva a Poyet y está en fuera de juego Silva fuera de juego de Darío Silva este hombre que veíamos en imagen Hierro Belsube Luis Enrique Luis Enrique Nadal Nadal hacia Amavisca Amavisca Donato Donato con Luis Enrique juega hacia Losada no ha llegado porque poquito que bien le puso el balón ahí Donato que poquito le faltó a Losada para llegar la jugada en el minuto 20 ahí lo vemos casi llega a rozar Losada porque cada sello la jugada de más peligro de la selección española cuando ya se ha concluido del minuto 20 del segundo tiempo y sigue ganando Uruguay por 2 a 1 Hierro Dorta Losada Losada para Luis Enrique Donato Donato de nuevo hacia Losada Luis Enrique están fuera están fuera de juego lo hizo bien Luis Enrique pero claro Losada están fuera de juego ven ahí como se había quedado la posición de fuera de juego era clarísima va a sacar Arbiza Nadal ha encontrado bien ahí ante Silva juega Alcorta Alcorta y Amavisca ahora en esa banda izquierda Amavisca ha jugado bien ahí para Fran el balón de Fran el remate fuera de Losada muy bonita ahora la jugada entre Amavisca Fran y Losada ahí vemos a Fran y el remate de Losada que se va fuera está empezando a llegar un poquito la selección española aunque domina total y absolutamente este segundo tiempo estaba teniendo muchas dificultades en aproximarse al área Uruguaya Fran Fran y Aguirre Garay que viene ahí Fran aunque ya un poco agotado después de ese sprint no pudo rematar la jugada en este caso ante este hombre lo que no pudo fue hacer el último movimiento el último centro está Fran acompañando a Losada ahí arriba y ahí va a ir Alcorta con Silva por ese balón Hierro y Dorta Dorta Recoba Recoba no ha habido falta de Abelardo y va a haber la tarjeta la tarjeta la tarjeta amarilla para Abelardo la verdad es que este chaval Álvaro Recoba que insisto ha dado entrada Héctor Núñez en el equipo por tener lesionado a Rubén Sosa es un chaval que insisto está apuntando en muy buenas maneras hasta ahora ahí viene Alguirre Garay cuando tiene algún problema en la mano no sé si es la jugada con Fran o en alguna anterior Oscar Aguirre Garay cuando está Bengo Echea preparado para el lanzamiento también Dorta y también Recoba vamos a ver quién lanza y que está Bengo Echea que se está adelantando la barrera y los uruguayos están ganando tiempo evidentemente en todas las acciones ahí está Bengo Echea el disparo directamente fuera cuando se ha cumplido ya el minuto 24 de la segunda parte sigue el marcador 2 a 1 favorable a Uruguay aplicando Héctor Núñez la posición de Poyet la que debe ocupar Poyet cuando saca ya Cañizares hacia Mavisca López se va muchísimo el balón tras el bote y el público de la Coruña animando intentando enviar los ánimos suficientes a los jugadores para que intenten de momento empatar el partido ha habido falta de Dorta al corte va a ver tarjeta amarilla para Dorta tarjeta amarilla para Dorta aquí pero esta falta a Rafa al corta está habiendo mucho menos juego y muchas más interrupciones en esta segunda parte en la que los uruguayos están más interesados en defender el 2 a 1 que en el juego que es lo que han hecho en la primera va a tocar ordenato para Hierro ahí está el balón en Dengochea insisto que en Sevilla estarán sobre todo en Sevilla un poco diciendo este es el Pablo Dengochea que estuvo en el Sevilla va a sacar Fernando Hierro ha despejado Aguirre Garay el balón para Luis Enrique ha entregado Luis Enrique a Darío Silva pero el mismo vuelve a recuperar el balón Alcorta Alcorta para Hierro ha quedado Alcorta en el suelo en el choque con Dorta a ver se queja de la cara cuando el balón ha llegado a la vista se le fue desviado a Mavisca no se queja del tobillo derecho Alcorta el juego parado los jugadores recriminándole a Dorta su acción vemos de nuevo el disparo de Amavisca que le fue mientras están atendiendo a Rafa Alcorta vamos a ver ahí la jugada ahí un poco no se produjo el golpe al corta jugada que terminó con ese disparo de Amavisca estamos en el minuto 27 del segundo tiempo sigue ganando Uruguay por 2 a 1 va a sacar Arbiza Alta y Hierro con Silva Amavisca y Taiz muy bien ahí Amavisca pero ya los jugadores están entrando demasiado para un partido amistoso falta de canals y tarjeta amarilla está bien que el equipo quiera recuperar un poco su sitio y eso se hace a base de buenos resultados pero tampoco debe ser el principal fin de esta selección sino llegar una buena selección a la Copa América que se va a jugar en su país en el mes de julio Alcorta Hierro se ha llevado a ver ese balón ante Dorta que yo creo que le ha devuelto un poquito que Dorta le iba presionando va a echar el balón tras Luis Enrique el juego de nuevo parado ahí vemos la jugada ahí la acción de la falta de hierro a Dorta en su intento de llegar a ese balón y estas continuas faltas de estas acciones están desluciendo evidentemente este segundo tiempo a ver de nuevo la jugada Hierro le va a controlar el balón Dorta que se adelanta y lo golpea con la cabeza y recibe el golpe en la espalda van a retirar a Dorta para que la atiendan fuera del terreno del juego y sacarán de banda los uruguayos el balón lo envió fuera Luis Enrique va a sacar Montero el que ha enviado la pelota fuera juega ya Belzue para Nadal Hierro Hierro a Mavisca a Mavisca para Fran falta la nueva Fran va a volver Dorta al terreno del juego y va a sacar Fran la falta 30 minutos ya del segundo tiempo sigue ganando Uruguay por 2 a 1 Uruguay que tiene todos sus hombres metidos en el área y España prácticamente también en el área uruguaya va a recuperar Donato Donato demasiado fuerte el balón no lo pudo controlar Hierro el saque de puerta va a sacar Arbiza va a sacar Hierro con Poyet el balón se lo lleva Donato Donato para Lozada 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 y Montero Montero el balón golpeó Luis Enrique saque de banda balón para los uruguayos va a sacar Montero hacia Recova ha cortado Donato que despeja de nuevo Montero Abelardo Hierro y Canals Abelardo Hierro entrega Hierro al corta Fran Fran para Amavista que bonito el balón ha cortado Aguirre Garay y Thais el que ha enviado fuera de banda está llegando bien ahora España con la banda izquierda con Amavista y con Fran de nuevo Thais es quien ha cortado el balón para Alcorta Luis Enrique Luis Enrique y Donato se lleva Dorta ante Luis Enrique Silva Silva estuvo a punto de llevarse a Abelardo finalmente lo hizo Nadal encontraba Nadal ningún jugador colocado en posición de recibir esa pelota ha tocado Donato corre Belsue con Recoba Luis Enrique y Montero para que le banda para el equipo español Nadal Nadal Luis Enrique Luis Enrique Belsue Donato Donato de nuevo hacia Luis Enrique que ha sido Poyet el que ha enviado la pelota a córner segundo para el equipo español en este segundo tiempo para lanzar Fran de nuevo prácticamente todos los hombres de Uruguay en su área España que manda a Hierro a Nadal a Abelardo todos ellos también en busca de ese balón que ha tocado Fran le ha quedado muy corto a Fran ahora también le quedó corto para Benguechea de nuevo Fran Luis Enrique Luis Enrique de nuevo para Fran el centro de Fran lo ha enviado a córner Arbiza saltó con él Lozada menor precisión de Fran pero el balón se le fue muy cerrado con la pierna derecha evidentemente pero finalmente le salió un balón muy peligroso Luis Enrique para Fran volvió Montero también Recova Recova y Montero corta a Belsue Belsue Lozada Aguirre Garay se lleva el balón corta Recova Aguirre Garay Aguirre Garay hacia Silva normal que no controló porque el resbalón de Alcorta le hubiera dejado solo Hierro Hierro para Abelardo insiste el equipo español que está buscando al menos igualar el partido Amavisca demasiado largo ese balón Aguirre Garay Aguirre Garay se lo quitó bien ahí Amavisca no pudo llegar Lozada y el saque de puerta es el esfuerzo físico que están realizando los jugadores españoles les está dando la posibilidad de llevar peligro y buscar el empate en un partido en el que ha jugado mucho mejor Uruguay en el primer tiempo pero que en el segundo se ha dedicado como ven ustedes única y exclusivamente a defender un buen marcador para ellos Recova ha cortado Abelardo el balón para Hierro Hierro se incorpora Alcorta Continúa Alcorta Alcorta otra vez para Hierro Hierro cambia hacia Luis Enrique Luis Enrique con Montero Belzue Belzue de nuevo el balón es para Hierro Alcorta Alcorta para Fran el centro y el remate y el gol ha sido de Donato lo estaba buscando y llegó al fin la jugada entre los dos hombres del deportivo entre Fran y Donato acaba de empatar el partido en el minuto 36 Donato que bonita la volea el centro y la llegada de Donato que ha hecho un espléndido gol que ha sido recibido con el normal Alborosco pero aún más todavía al ser aquí en Riacer pero observen ahí el balón le va a poner Fran y luego va a aparecer Donato de donde viene se adelanta a Montero y acaba de empatar el partido Fran y Donato los autores de esta jugada que ha dado el empate a dos al equipo español es el tercer gol de Donato en tres partidos internacionales todavía quedan nueve minutos que indudablemente le van a dar otro cariz otro matiz al partido tras haber conseguido empatar el equipo español Amavista falta Amavista estaban intentando y sobre todo por esa banda izquierda estaban entrando muy bien Amavista Fran y Alcorta más que en la derecha donde lo intenta Luis Enrique pero está menos apoyado por del sube y por el interior de esta banda obviamente Fran tiene más cerencia que aquella y Fernando Hierro preparado para el lanzamiento de la falta y el público gritando que este partido lo vamos a ganar ahí va Fernando Hierro el balón de hierro enviado al córner una formalista cortodosa albiza pero válida ha sacado ya el balón para Amavista Amavista Fran el balón de nuevo de Fran no llega a Abelardo así Aguirre Garay insiste España con su dominio Fran buscando Fran Hierro Hierro para Donato el balón lo ha cortado Canals el dominio total y absoluto de la selección española prácticamente durante todo el segundo tiempo ha enviado ahora fuera de banda Donato y va a sacar Taiz Taiz presionado por el aire el balón a Taiz recuperan saca de banda al equipo español va a sacar al corta al corta Donato Donato Lozada Hierro Hierro para Nadal lo quitó el balón Poyet a Nadal Recova para ir desde el CUE Silva Silva y Recova en este contraataque mucho más atrás Poyet ahí que ha tenido que parar hasta que ha llegado el apoyo de Gustavo Poyet Bengochea hay falta de Luis Enrique va a haber cambio se va Bengochea y entra con el dorsal número 15 en Uruguay Raúl Otero Otero por Bengochea es el quinto y último cambio de la selección de Uruguay entra Otero un centrocampista de River Plate y se va el capitán Pablo Bengochea lanza Recova no ha sido si Recova el que ha lanzado el chavalín de 18 años ha lanzado mal muy desviado mientras Cañizares saca ya para Nadal estamos en el minuto 40 faltan 5 minutos pero evidentemente se ha añadido 2 y medio en el primero el colegiado ahora se ha perdido bastante más en esta segunda parte va a sacar Arbiza Alcorta Canals Otero Otero para Thais Alcorta recupera Poyet para Uruguay Poyet Montero de nuevo Poyet Luis Enrique es quien se ha llevado el balón luego Luis Enrique con Hierro incorporan Alcorta y más adelante está Amavista sigue llevando el peligro por la banda izquierda a la selección española la joya Amavista en Hierro cambia Hierro a la posición de Belsué controla Luis Enrique muy bien Luis Enrique ahí Luis Enrique para Belsué el balón ha golpeado Montero y es córner el quinto del segundo tiempo Uruguay no ha lanzado ninguno en todo el partido Bajarán al lanzamiento y de nuevo prácticamente todos los hombres dentro del área el Sue Bonato el que ha saltado ahí no Hierro y de nuevo córner es el sexto del segundo tiempo es Amavista quien lo va a sacar Dan Lozada Abelardo Hierro Nadal todos ellos dentro del área Hierro ha despejado Otero Luis Enrique Luis Enrique de nuevo para Amavista Amavista no llega Abelardo y Poyet el que ha enviado a torne tiene embotellado España aquí a la selección uruguaya en estos últimos instantes del partido los uruguayes que salieron a defender desde el primer minuto del segundo tiempo mucho más ahora cuando va a sacar de nuevo Amavista 42 minutos y medio empate a dos ha despejado Dorta al saque de banda ahora para la selección española solo Alcorta y Cañizares retrasados en el equipo español Luis Enrique Luis Enrique para Nadal Abelardo Abelardo con Belsue el sube para Fran Fran ha despejado Aguirre Garay Lozada Lozada fuera el gol demasiado y Lozada ante Aguirre Garay el balón estamos en el minuto 43 del segundo tiempo empate a dos en el marcador cuando va a sacar Arbiza Arbiza y lozada va a saltar Hierro con Otero Amavista con Taiz se le ha ido el balón Amavista saque de banda para Uruguay va a sacar Taiz Taiz para Dorta juega Dorta para Montero para Montero que no ha podido no ha podido controlar ese balón la verdad es que Fran también muy motivado con su vuelta a la selección y jugando aquí en Coruña hace también un esfuerzo físico tremendo ha cortado Nadal el balón para Hierro Donato Fran Fran para Rosada Montero el que ha retrasado a Arbiza Arbiza no llega a Montero si le llega a Donato Donato para Luis Enrique Luis Enrique y es Moas el que ha enviado a córner octavo córner de la selección española en el segundo tiempo 13 en total vean ustedes acaba de cumplir el minuto 45 Luis Enrique y Fran el balón para Fran Fran que bien ha disparado y córner muy bonito el disparo de Fran minuto 45 busco ahora sorprender ahí con ese disparo al primer palo y Fran al lanzamiento de córner todos los uruguayos en su área puede ser una de las últimas jugadas ha despejado Moas Belsue de nuevo para Fran Fran ha despejado ahora Silva y ese balón en saque de banda para el equipo español lo despejó Otero y va a sacar a Mavisca insiste la selección española cuando estamos ya en el tiempo añadido a esta segunda a esta segunda parte con empate a dos en el marcador Donato Donato está fuera de juego a Mavisca a Mavisca que era el que estaba en posición antirreglamentaria ha llegado muy bien ahora Nadal se había quedado Hierro y va a sacar Arbiza el balón directamente lo va a controlar Cañizares ahora Cañizares para Alcorta Hierro es una de las últimas jugadas del partido Donato con el balón le ha robado Poyet el balón le ha robado Poyet ahí a Donato y no llega así creo que es la segunda vez que llegan los uruguayos al área española no que tiren sino que llegan al área en toda la segunda parte Luis Enrique ahí es falta de Poyet se ha sacado Luis Enrique para Donato cambia Donato a la posición de Alcorta Alcorta Nadal Nadal para Mavisca Mavisca y Nadal el balón lo intenta llevar Frank entró Aguirre Garay y Recoba el que intentaba irse ahí ante el sur Montero Poyet estamos en los últimos instantes el árbitro pita ahora minuto 47 y medio final del partido empate a dos bueno es un partido en el que evidentemente sirve para sacar conclusiones desde el punto de vista táctico y también de los jugadores cuando vemos ahí esa jugada en la que cayó Frank vaya entrada que le hizo Aguirre Garay y vamos al terreno de juego Quique Guas adelante sí con el hombre que ha debutado que supongo que estará contento de todo lo que ha podido hacer y no sé si del resultado lo sabe en el árbitro pita no sé si le vamos a con el árbitro pita y no sé si la árbitro pita